Los radialistas granmenses enfrascan su labor diaria en reflejar el sentir del pueblo. Analizar los resultados alcanzados en el año 2018 y proyectar las acciones para el presente fue el fin del intercambio entre directivos y trabajadores del medio. La difusión musical y política cultural, calidad de los guiones, intencionalidad del mensaje y la presencia de temas de interés para la audiencia fueron algunas problemáticas llevadas a debate. Onelio Castillo Corderí, director general de la Radio Cubana, enfatizó en la promoción musical, la necesidad de una mayor inserción en internet, la superación de los trabajadores y reconoció la estabilidad de las áreas de recursos humanos, economía y técnica de la provincia. En el encuentro se les rindió tributo al locutor manzanillero recién fallecido Enrique Rivero. Se entregó la distinción Raúl Gómez García a los trabajadores Miguel Arró y Aldo Juan Muñoz. Se reconoció por su labor a la emisora CMKX Radio Bayamo y a cuadros destacados. En el 2019, este importante y vital medio granvence prevé mejoras constructivas en varios locales, así como consolidar lo alcanzado en cuanto a programación, agenda informativa, realización y calidad. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.